Esta semana, en Vaticano, nos trasladamos a Fosanova para conocer el legado de uno de los doctores más célebres de la Iglesia. Celebramos el 750 aniversario de Santo Tomás de Aquino, indagando sobre las enseñanzas que pueden sernos útiles hoy en día. Les invitamos a que tomen partido con nosotros contra la persecución religiosa en países como Corea del Norte. Por último, rendiremos homenaje al legado del difunto Cardenal Pell. Todo esto y mucho más, a continuación, en Vaticano. Me uno a las comunidades cristianas que sufren discriminación y las animo a perseverar en la caridad hacia todos, luchando pacíficamente por la justicia y la libertad religiosa. La recién publicada Lista Mundial de Vigilancia, presentada esta semana por Open Doors, una organización internacional dedicada a apoyar a los cristianos perseguidos en todo el mundo, revela que 2023 ha sido, de las últimas tres décadas, el año en el que mayor número de cristianos han sufrido algún tipo de persecución. Al igual que en todas las ocasiones anteriores, Corea del Norte aparece como el lugar más hostil del mundo para los cristianos. Durante una conferencia de prensa celebrada en Roma, Timoth Cho, disidente norcoreano, compartió su convincente testimonio, arrojando luz sobre la dura realidad a la que se enfrentan los cristianos de su país. Cuando descubrí mi fe en Dios, me di cuenta de que el sistema que Corea del Norte utilizaba era un sistema bíblico en el que quitaban la palabra de Dios y la sustituían por Kim. Así es que tienen un sistema trinitario dentro de Corea del Norte. Líder, partido, Estado. Es, por lo tanto, la misma estructura que los cristianos y los creyentes. Vamos a la iglesia y nos confesamos ante Dios. En 2023 se produjo un aumento significativo de los ataques contra iglesias y propiedades cristianas. Asia y África registraron los mayores índices de persecución en 2023, afectando a dos de cada cinco cristianos en Asia y a uno de cada cinco en África. Le siguió América Latina, con una tasa menor de uno cada 16. Aquí destacan países como Cuba, Nicaragua, Colombia y México. Timoth Cho, que ahora hace campaña por la libertad religiosa en Corea del Norte, instó a los cristianos de Occidente a no permanecer en silencio y a no ser complacientes ante el aumento de la persecución religiosa. La persecución es el contexto pasado, presente y futuro. Todos nosotros, cada país, incluso las sociedades occidentales, también los Estados Unidos, han tenido persecuciones a lo largo de su historia. El contexto actual de persecución es ahora en estos países. Acabamos de escuchar cómo 360 millones de personas son perseguidas simplemente por su fe y Corea del Norte, por supuesto, mi país de origen, está en la parte superior de la lista. El futuro no lo sabemos, pero el silencio ante el mal es en sí mismo el mal. Y Dios no nos considerará inocentes. No hablar es hablar, no actuar es actuar. Hijo del hombre, pueden vivir estos huesos. A lo largo de los años, el diálogo judeo-católico ha fomentado un mayor entendimiento y cooperación entre las dos comunidades religiosas. Aunque la relación entre judíos y católicos ha sido históricamente compleja y ha estado marcada por períodos de tensión, en las últimas décadas ha habido un esfuerzo concertado por parte de los líderes de ambas tradiciones religiosas para mejorar las relaciones. Por desgracia, desde los atentados perpetrados en Israel por Hamas el 7 de octubre, la comunidad judía se enfrenta a una creciente persecución. La 35ª Jornada Mundial del Diálogo Católico-Judío se ha celebrado este año con la intención de fomentar un mayor diálogo interreligioso. La diócesis de Roma, con miembros de la Comisión Episcopal para el Ecumenismo y el diálogo de la Conferencia Episcopal Italiana y miembros de la Asamblea de Rabinos Italianos y el presidente de la Unión de Comunidades Judías Italianas, organizó, el 17 de enero, en la Pontificia Universidad Gregoriana, una conferencia sobre el tema de la esperanza. La temática es la resurrección. El tema es precisamente la resurrección, la recomposición del pueblo y, por tanto, una visión esperanzadora. Pero, como ya se ha dicho, aún no estamos preparados para ello. Hay una guerra en curso y hay rehenes. El sufrimiento persiste. El rabino Ricardo Disegni explicó durante la conferencia cómo la mezcla de religión y política pueden contribuir a fracturar el vínculo entre católicos y judíos, pero también expresó su clara intención de reparar esta fractura. En primer lugar, dialogar, intercambiar ideas, hacer comprender las distintas sensibilidades, pues este es un problema que, de alguna manera, con la crudeza de la guerra, ha quedado relegado a un segundo plano. En la actual situación de conflicto, también se ha debatido el papel de la fe en la promoción de la paz. La crucial conclusión de esta jornada de diálogo católico-judía es el imperativo de un auténtico compromiso con el diálogo, la escucha y la comprensión mutua. En este momento parece que la fe está haciendo todo lo posible para no promover la paz. Por ello, debemos esforzarnos por reivindicar, en el ámbito de nuestra fe y en el de las experiencias y la cultura religiosa, todo aquello que fomente el respeto hacia los demás, así como el crecimiento de toda la humanidad. El respeto para los demás y la crecimiento del hombre. Hola y bienvenidos al programa del Vaticano al Día de esta semana, las noticias más relevantes del Papa Francisco y del Vaticano. El Santo Padre anunció el inicio del año de oración en preparación para el año jubilar de la Iglesia Católica en 2025. El Santo Padre dijo que será un año dedicado a redescubrir el gran valor y la absoluta necesidad de la oración en la vida personal, en la vida de la Iglesia y también en el mundo. El Vaticano y la ciudad de Roma esperan que unos 35 millones de personas acudan a la Ciudad Eterna para el jubileo de la Esperanza 2025, el primer jubileo ordinario desde el gran jubileo del año 2000. El arzobispo Paul Gallagher dijo que el Papa Francisco podría ser el primer Papa en visitar Vietnam. El ministro de Asuntos Exteriores del Vaticano dijo esto después de que el pontífice recibiera el Vaticano a una delegación del gobierno del Partido Comunista de Vietnam. Gallagher añadió que hay que dar algunos pasos más antes de que sea un viaje papal apropiado. Un mosaico de San Charbel bendecido por el Papa Francisco fue instalado en las Grutas Vaticanas situadas bajo la Basílica de San Pedro. La imagen del Santo Libanés, venerado tanto en Oriente como en Occidente, fue bendecida por el Papa Francisco tras la Audiencia General del 15 de noviembre de 2023 y fue colgada junto a la tumba de San Pablo VI, el pontífice que lo declaró santo el 9 de octubre de 1977. El Papa Francisco pidió la liberación de seis religiosas secuestradas en Haití. Unos hombres armados tomaron como rehenes a las religiosas en Puerto Príncipe durante el secuestro de un autobús. Las religiosas, miembros de la congregación de las hermanas de Santa Ana, fueron secuestradas junto con todos los demás pasajeros del autobús. En el Domingo de la Palabra de Dios, el Santo Padre llamó a los católicos a pasar más tiempo junto a la Palabra de Dios, ya que las redes sociales amplifican la violencia de las palabras. Hablando del inmenso poder que la Palabra de Dios puede desencadenar en la vida de las personas, el Papa Francisco animó a los fieles a tener siempre el Evangelio al alcance de la mano. Gracias por ver el Vaticano al día de esta semana. Almudena Martínez Bordiu para EWTN Vaticano. En breves instantes regresamos con más en Vaticano. Este año, la Iglesia Católica conmemorará el 750 aniversario de la muerte de Santo Tomás de Aquino. Reflexionando sobre la agitada vida y la obra intemporal del Dr. Angélico, el padre Serge Zomas Bonino, presidente de la Academia Pontificia de Santo Tomás de Aquino, compartió algunas reflexiones sobre la actualidad del pensamiento del teólogo medieval. Santo Tomás es, ante todo, un hombre en busca de Dios. De niño, las primeras palabras que sabemos que pronunció fueron Quides Deus, que significa, ¿qué es Dios? Así pues, es un hombre que buscó a Dios durante toda su vida, con los compromisos de la vida religiosa, además de buscarlo intelectualmente. Nacido en el castillo de Rocaseca, al sur de Roma, Santo Tomás pasó su juventud en el monasterio benedictino de Monte Casino. Tras ingresar en los recién fundados dominicos, comenzó sus estudios en Nápoles, prosiguió sus estudios y enseñó en París, y regresó a Italia en dos ocasiones. La primera, a Orvieto, donde compuso el propio de una misa y un oficio para la festividad del Corpus Christi, y la segunda, a Roma, donde ejerció de teólogo papal y comenzó a escribir su famosa suma de teología. Al final de su vida regresó a Italia después de haber enseñado en París por segunda vez, concretamente a Nápoles, y en 1274, desde Nápoles, fue llamado a participar en el Concilio de León. De camino a León se detuvo en una abadía. Agotado, muy cansado, murió en la abadía de Fossanova. Aunque han pasado 750 años desde que el gran teólogo y doctor de la Iglesia falleciera en la abadía cisterciense de Fossanova, el pensamiento de santo Tomás no murió con él. Al contrario, su pensamiento ha seguido desarrollándose a lo largo del tiempo y hoy se conoce como tomismo vivo. Su teología, su obra, que es inmensa, ha tenido un papel muy importante en la historia de la Iglesia. Se le llama el doctor universal porque la doctrina de santo Tomás expresa los principios fundamentales de la fe cristiana, de la teología cristiana. Basándose en el legado del primer Estudium Conventuale Romano de la Orden Dominica en el Priorato de Santa Sabina en Roma, la Universidad Pontificia de santo Tomás de Aquino se fundó en 1908 y obtuvo su estatus pontificio en 1963. En la actualidad, religiosos y laicos de todo el mundo viajan a la ciudad eterna para estudiar el pensamiento del gran santo. Los estudiantes, vengan de donde vengan, se enfrentan a desafíos culturales e intelectuales increíbles y por eso buscan una tradición que está bien enraizada en la historia de la Iglesia, que ha sido y sigue siendo muy recomendada por el magisterio. El tomismo da a estos estudiantes claves herramientas para enfrentarse a cuestiones y retos más contemporáneos. Este año, la Iglesia Católica conmemorará el 750 aniversario de la muerte de santo Tomás de Aquino, un aniversario significativo no solo para los dominicos y tomistas de todo el mundo, sino también para todo cristiano. Realmente quería profundizar en mi comprensión de la fe católica y algo que me llamó mucho la atención fue la racionalidad de santo Tomás. Vivimos en un mundo en el que se suele pensar que la fe es para los ignorantes, que es como irracional, irrazonable, pero no es así. Pero no es así, eso es descaradamente falso y considero que conocer, aprender la racionalidad de santo Tomás, que no solo está en su filosofía, sino en toda su fe, realmente nos ayuda no solo a comprender, sino también a profundizar y promover la fe. Un aniversario es una forma de recordar la figura de santo Tomás, una forma de volver a proponer la ejemplar figura que fue, no solo para los intelectuales cristianos, sino también para todos los cristianos. No olvidemos que santo Tomás es un santo, es decir, un modelo de vida cristiana, alguien que vivió su fe hasta sus últimas consecuencias. Por tanto, es un modelo que no ha perdido nada de su actualidad, sigue siendo muy atractivo. Sietecientos cincuenta años, con tres cuartos de milenio, es decir, es algo que celebrar, especialmente en esta época de turbulencias. La continuidad de su figura a lo largo de los siglos es algo muy hermoso y reconfortante. A mí, me da ánimo a mi fe. Papas, teólogos y concilios han recurrido a él y a su obra durante todos los años. Así que creo que merece la pena celebrarlo. Gracias a Dios, la fe resiste la prueba de tiempo. Gracias a santo Tomás de Aquino por darnos un base tan sólida. Gracias a Dios, Aquinas, por giving us such a solid foundation. La persecución que sufrió el cardinal Pell es la misma persecución de cristianos. La persecución sufrida por el cardenal Pell es la misma persecución de los cristianos que se repite a lo largo de la historia bajo diferentes formas. Si buscas consuelo en la angustia de nuestro tiempo y quieres afianzarte en Cristo, no temas, yo he vencido al mundo. El 9 de enero, en la capilla de Nuestra Señora de Pompeya, reina del Santo Rosario, Domus Australia, se celebró una misa de requiem por el descanso del alma de su eminencia el cardenal George Pell. El cardenal Gerard Ludwig Mulla, prefecto emérito de la Congregación para la Doctrina de la Fe, fue el celebrante principal. El cardenal George Pell, prefecto emérito de la Secretaría para la Economía del Vaticano, falleció el martes 10 de enero de 2023, a la edad de 81 años. El prelado australiano sufrió un paro cardíaco. Figura encumbrada de la Iglesia tanto física como intelectualmente, Pell ejerció durante muchos años como arzobispo de Melbourne y luego de Sydney, antes de que el Papa Francisco, en el año 2014, lo nombrara para dirigir la Secretaría de Economía del Vaticano. Nuestro hermano George Pell, nacido en el seno de una familia cristiana el 8 de junio de 1941, en plena Segunda Guerra Mundial. El cardenal Pell fue ordenado sacerdote diocesano en 1966. Fue nombrado obispo auxiliar de Melbourne en 1987 y nueve años después lo nombraron arzobispo de Melbourne. El australiano fue nombrado cardenal por el Papa Juan Pablo II en octubre de 2003, cuando todavía era arzobispo de Sydney. Diez años después, el Papa Francisco nombró a Pell miembro de su Consejo de Cardenales, poniéndolo al año siguiente al frente de las finanzas vaticanas. 2017 trajo el capítulo más oscuro de la vida de Pell. Acusado de abusos por un único testigo, se enfrentó a un juicio angustioso. Fue condenado y pasó 404 días en una prisión australiana, la mayoría en régimen de aislamiento. Finalmente fue absuelto de todos los cargos en 2019 con una decisión unánime del Tribunal Supremo de Australia. El cardenal Pell era un habitual de EWTN e incluso fue él quien celebró la Santa Misa en el aniversario de la muerte de la Madre Angélica en Roma. La Madre Angélica movía montañas. Era una mujer fuerte, con una naturaleza enérgica. ¿Qué cree que es lo más importante que la Iglesia debe comunicar a la gente hoy en día? Interesante. Creo que es la importancia de la fe. Que el único Dios verdadero existe, que nos ama, que actúa. El cardenal Pell concedió una de sus últimas entrevistas televisivas conocidas una semana antes de su muerte, el 3 de enero de 2023, a EWTN, en la que rindió homenaje a la vida y el legado del Papa Benedicto XVI, fallecido tres días antes. El cardenal nunca se abstuvo de decir las cosas como las veía. ¿Cuál cree que debería ser su legado? ¿Cuál es el papel del Papa? No es ser un gran pedigador católico, no es ser una gran estrella de televisión, ni nada parecido a la capacidad escénica y de liderazgo público de Juan Pablo II. El Papa tiene un papel bíblico, es el hombre de roca, es el sucesor de Pedro, él es el fundamento de la Iglesia, él es el garante de que la gente en las plazas está recibiendo las mismas enseñanzas que Cristo y los apóstoles dieron y que la unidad de la Iglesia, sean 1.430 o 4.000 millones de católicos, esté construida alrededor de la figura de Cristo y la tradición apostólica. El impacto del cardenal Pell en Australia sigue presente hoy en día, a pesar de los años que vivió en Roma lejos de su país. Creo que es necesario recordar su legado como se debe. Hace una semana estuve revisando algunos de sus documentos y vi algunos de sus trabajos sobre San Cipriano de Cártago, que estaban muy en consonancia con la opinión de los cardenales sobre cómo deberíamos haber debatido dentro de la Iglesia. Somos una Iglesia católica, tenemos una fe, tenemos un Papa, uno, uno, uno. Somos un solo pueblo, si estamos juntos somos fuertes, si estamos divididos somos débiles. Un año después de su muerte, todavía quedan muchas de las enseñanzas del cardenal Pell, en particular el legado que dejó a la Iglesia y a los fieles. Tras una breve pausa, regresamos con más en Vaticano. La Basílica de Santa María la Mayor tiene su propia Capilla Sixtina. Aunque no presenta el juicio final de Miguel Ángel ni frescos que representen la creación del hombre, sí hay un toque de Miguel Ángel en uno de los tabernáculos más grandes del mundo. Además, esta capilla alberga el primer Belén de la historia. Hoy la llamamos Capilla Sixtina para recordar a Sixto V. En realidad, los documentos antiguos se refieren a ella como Capilla de la Natividad, ya que se construyó aquí para conmemorar el nacimiento de Cristo. Aquí se conservaba la reliquia de la Santa Cuna, procedente de Belén. Este lugar, más o menos donde nos encontramos ahora, alberga el primer oratorio e iglesia dedicados a la Natividad de Cristo, donde se guardaba la reliquia. ¿Qué hizo el Papa Sixto? Él y su arquitecto, Doménico Fontana, se enfrentan a un reto. No podían demoler la antigua capilla donde se conservaba la Santa Reliquia. En su lugar, encerraron la capilla en una caja, esencialmente levantando esta estructura masiva, y la trasladaron aquí abajo usando polipastos, exactamente aquí. De ahí que lo que vemos hoy, parecido a una cripta o a un confesionario, sea en realidad la capilla medieval de la Santa Reliquia de Belén. El Papa Sixto V también hizo construir esta capilla para conmemorar el Belén deseado por Nicolás IV, otro papa franciscano, el primero de la orden. Y efectivamente, en esta capilla, se conservó el primer Belén de la historia que aún se conserva hoy en día. San Francisco había establecido el Belén viviente en Greccio y, en pocos años, la tradición del Belén se extendió. Sin embargo, el Cresc, tal y como lo conocemos ahora, nació aquí y se guardó originalmente en esta pequeña capilla junto con las reliquias de la natividad, un pesebre de Belén. El Papa está esculpido rezando delante del pesebre, pero su mirada se dirige hacia el altar, donde tiene lugar la transubstanciación. El conjunto del altar refleja el espíritu del concilio tridentino. El tabernáculo está construido según las normas de San Carlos Borromeo, destacado defensor de la contrarreforma del concilio de Trento, que fue arcipreste de la Basílica de Santa María la Mayor. Así pues, este tabernáculo está perfectamente alineado con la capilla de la natividad. Tenemos, por tanto, un pasaje crucial, teológicamente significativo, como deseaba el Papa Sixto. La encarnación de Cristo en la parte inferior, con la reliquia de la Santa Cuna, y la representación de la natividad. El tabernáculo, donde el concilio de Trento nos dice que la hostia es el verdadero cuerpo de Cristo, está adyacente al altar. Y el altar, inmediatamente al lado del tabernáculo, con esa verticalidad que se eleva precisamente hasta el centro de la cúpula, donde un coro de ángeles representa a Dios Padre. Así, toda la capilla está construida según un eje, que desde la encarnación de Cristo en la capilla medieval, en el nacimiento, asciende hasta la gloria de Dios Padre. Este eje marca con precisión toda la estructura que gira en torno a este maravilloso monumento. Se trata de algunas de las piedras más preciosas que existían en el siglo XVI. El Papa Sixto no se fijaba en el dinero. El Papa Sixto debía construir el tabernáculo más precioso de la ciudad. Encima están las figuras de los doce apóstoles, tal y como las describió San Carlos, y hay representaciones de ocho escenas distintas de la pasión de Cristo. Al menos tres de estas escenas están realizadas en bronce dorado a partir de diseños de Miguel Ángel. Miguel Ángel ya había fallecido, pero Ludovico del Duca, uno de sus alumnos, utilizó tres famosos dibujos suyos para crear esas tres escenas de la pasión de Cristo. El Sagrario es un testamento histórico y espiritual que pone de relieve la encarnación constante de Cristo en el Santísimo Sacramento, así como su pasión y resurrección. En el próximo episodio seguiremos a Guido Sante para descubrir otro tesoro que encierra la Basílica, el antiguo icono Salus Populi Romani, atribuido al pincel del evangelista San Lucas. Guido Sante para descubrir otro tesoro que encierra la Basílica, un lesa de las escenas de Dios en el Dios paraivocinar un tesoro con la presencia imersión también. Gracias por ver el video